¡Papi! ¿Te llaman? ¡Ya contesté! ¡Aló! ¡Hola, papi! ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué haces? Estas no son horas de llamar, hermano. Estás con tu mujer, ¿no? ¡Correcto! Sí, 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 Juancito. Sí, sí, exacto, señor. ¿Y qué estás haciendo, hermano? Estoy desnuda y muy caliente. Tan caliente que me estoy tirando hielo por todo lado. ¿Vos vas a venir? ¡Juan, hermano! Si toca, toca. Es así. Si toca, sí. Saludame a Juan. ¡Saludo, Juan! Es la bruja, ¿no? Sí, ella misma, ella misma te manda saludos. Saludos, amigo. Entonces, ¿venís ya o no te espero? Sí, sí, sí. Nos vemos al rato. Dale. A la próxima, quítale el altavoz, imbécil.